un saludo para todos y todas en esta ocasión vengo a mostrarles como he visto en los comentarios que me preguntan si realmente estas aplicaciones que he recomendado para jugar y obtener monedas e intercambiarlos por dinero real en paypal siguen pagando les voy a mostrar el último retiro que yo he hecho 2,07 euros y como esto está vinculado a mi cuenta de paypal me llega la notificación a mi correo electrónico y también el retiro de monedas igual que podemos ver aquí la fecha fue hace fue el 24 de agosto entonces aquí se ve el monto nos pagan en euros pero luego los podemos intercambiar en una aplicación de paypal por dólares y retirarlos perfectamente a nuestra cuenta bancaria y en este momento vamos a hacer un retiro en cash y para comprobar que realmente paga vamos al botón le damos en la opción de paypal vamos a retirar esta cantidad 20 centavos 60 centavos solamente es darle en pago el abono se enviará a tu cuenta en un plazo de 7 días hábiles normalmente esto demora menos vamos a comprobar el día de cuánto se demora también estas aplicaciones les dejaré el link en la descripción de este vídeo para que puedan descargarlas y también recibe el 25 por ciento las monedas que yo genero jugando con estas aplicaciones también la puede recomendar a sus amigos para que ellos también puedan descargarlas y así generar dinero y transferirlos a su cuenta de paypal solamente jugando son aplicaciones en las cuales no debes invertir para ganar y es también para para no requerir ninguna inversión solamente tendrías que invertir tu tiempo jugando las aplicaciones y son entretenidas aquí vamos a mostrar los movimientos de 50 de paypal para mostrarles que es verídico lo que digo vamos aquí en los movimientos de la semana pasada y vemos los pagos entonces está la comprobación de mi correo electrónica que me avisa los movimientos de mi cuenta de paypal y en mi propia cuenta de paypal podemos ver reflejado los pagos para comprobar que si realmente siguen pagando y les vengo a mostrar que si está pagando y que acabamos de hacer un retiro nos ha llegado los retiros anteriores y ahorita mostraré cuando me llegue el movimiento y nos acaba de llegar el pago la notificación en correo vinculado a mi cuenta y aquí como podemos ver 29 agosto se me ha acreditado el retiro que hice el día de ayer y llegó como a las 12 horas así que comprobado que realmente si paga podremos generar las monedas que luego serán intercambiadas por saldo de verdad en la aplicación de paypal y ya más adelante poder retirarlas a nuestra contrancari muchas gracias